bueno bienvenidos a un nuevo vídeo estamos aquí en un camaro zl1 bien modificado gracias a sector files aquí en trujillo alto le puedo poner el link verdad por ahí un poquito un poco improvisado pues estábamos grabando el amg gt que es el último vídeo que vieron estamos aquí hablando y me dijo como que quiero darle una vuelta al camaro para que ver cómo se siente cuántos caballos que tiene 800 caballos en un camaro zl1 en la calle que me dicen que no es tan malo ni nada de eso así que vamos a ver poquito a poco eso sí ya me dieron las instrucciones primera y segunda no existe así que vamos a ir poquito a poco está en track mode porque es un cajón 800 caballos me voy a y hasta que duro suena quienes nos siguen en supercars hace tiempito nosotros probamos un zl1 fábrica 10 cambios como hace dos años más o menos luego hace unos meses probamos un zl1 1le stock pero la primera vez que vamos a guiar uno modificado y este cajo ya mismo le puedo decir cuánto coge en el cuarto de milla esto pero no es chiste no existe ni tercera ni cuarta tampoco ok cuando lo saqué del dealer que estábamos por ahí guiando no me imaginé que pegaba así de duro y lo interesante es que va para adelante me pisaste dale en otros carros empiezan a patear empiezan a decir si vieron yo casi no moví las manos del guía yo simplemente estaba aguantando aquí y duro y vamos para adelante y ya y se acabó qué lindo suena el super shiger escucha bien eso super shiger suena hermoso mira la de ahí estos carros el truco es dejarlo en automático ese es el truco de todo carro americano deja el carro en automático y vas a ser feliz te sube la adrenalina por simplemente estar sentado aquí y el steering de estos carros lo se tele uno desde que salieron recuerdo cuando llegó uno blanco lo cogieron aquí en salinas y cogió algo bien fue uno 0.3 en circuito algo así que lo que es estos carros pues los hicieron para circuitos y se comportan exageradamente bien para eso a lo que es la frenada el steering la suspensión obviamente éste está pues preparado para dragueo segunda yo creo que ya lo puedo poner en confort vieron como el calla completo y ahora vamos normal esa jala cuando entra el super shiger completo cuando tira cuarta quinta te queda sin aire te queda sin aire pero lo que yo quiero enseñar con este video es lo que estábamos hablando en el dealer ahora mismo es un carro que lo puedes usar como estamos ahora mismo en confort normal hablando pero también lo puedes como que lo pones en track y nos fuimos y vamos al garete bueno no al garete pero tú sabes tienes algo un buen performance por ahí si quieres correrlo este carro no recuerdo cuánto fue que exactamente hizo en el cuarto de milla pero estamos hablando de 10 segundos flat ¿verdad? 10 segundos 10-0 10-0 para que tengamos unidad con estos cantos que tiene y ahora tiene un poquito más este que diantre están saliendo un buen burn out ahí vamos carpar un 9-9 un 9-8 vámonos para casa en el mismo carro escuchando música tranquilo con los panas en el carro o con tu esposo quien sea que vayas para la pista con él no hay ningún problema alguno o sea no hay problema y entre manos jala bien duro jala bien duro es como que tú le das y él empieza a decir vamos 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 y cuando carga eso allá como cuarta a quinta en el super chanche en alta mano en alta cuarta a quinta es como te sientes ¿te gusta? está sin hablar este nunca se había montado un carro en medio y se quedaba así los carros con este tipo de caballaje y todas estas cosas no estaríamos así de tranquilos entonces estuviera el carro brincando ahora mismo estamos aquí en una luz hoja este es un cajón normal que suena bien duro ahora lo dejas caer lo pones en track apretó vamos pa'lante y ya se acabó el evento si no estás en brea chilla primera chilla segunda chilla tercera y chilla cuarta y chilla cuarta si ah esa es otra esa es la dimensión es que estamos en cemento no estamos en brea así que en brea él debe pegar mucho mucho mejor y en una superficie preparada como le dicen allá afuera y el segundo el cuarto hace tiempo ya acabé de mencionar que eso fue hace tiempo lo sigo que caiga la transmisión los chips no se sienten agresivos cuando lo pisas como exacto cuando lo pisas y lo pones en track entonces ahí que tú sientas la transmisión la diferencia el A10 es una diferencia muy grande si la suspensión no se siente tan stiff no nunca fue mejor le se trae uno en el carro a tu boca si tú quieres correr y tenerle de ahí exacto aquí tenemos el carro por fuera gracias aquí a sector 5 auto en Trujillo Alto pero miren eso el carro se ve completamente fábrica de afuera eso es lo más interesante de él pero pues como ya vieron pues no está nada de fábrica tienen una goma racing atrás la tubería entonces los chips son un poco más grandes y como estaba diciendo el aero no es tan exagerado como ven tiene entonces un spoiler más recogido no tiene un spoiler alto no se le ven los diffusers bien altos pero obviamente eso aguanta el carro en línea recta y miren los interiores carro grande grande y cómodo entonces aquí esto prende en los diferentes colores lo pueden notar mejor en el otro lado allá en bajarle la luz aquí un poquito para que vean eso verde esa línea verde que ven ahí en los silver solo puedes cambiar de color en el infotainment ahí ven ahí otra cosa a ver la gracia de aquí a sector 5 auto y volvemos esto fue un videito un poco improvisado pues estábamos grabando lo que era el AMG GT ya ustedes lo vieron porque se lo subí antes de este si no subo este en mi canal personal pero sí ahí lo tenemos un ZL1 de 800 caballos gracias a la gente de Sector 5 PR y gracias a ustedes por ver el video recuerden like, share, subscribe miren estos cajitos que están aquí ese white body hay un white body enreda hay un scarback el M4 CS el Shelby la BM todos esos cajitos que ven por ahí hasta ese BM430 que están estacionando ahí para lavar todos están a la venta así que me dejan saber salimos aquí a una Focus RS esta está bien modificada quiero si saben de una que esté sin modificar me dejan saber porque quiero terminar la serie de las hatchbacks que ya probamos la Veloster N probamos la Tipo R probamos la Vinny Cooper me falta una RS pues estoy buscando una RS que esté fábrica esta no está fábrica pero nada gracias por ver el video que no seas a Sector 5 Auto aquí en Trujillo Alto y nos vemos en el próximo ¡Gracias!